qué onda mis bros cómo están bienvenidos al garci pues son ya seis y media de la mañana y nos toca hoy ir a visitar a una persona que se dedica pues a trabajar el negocio de las carnitas entonces vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy ya lo saben denle like al vídeo y suscríbanse estamos aquí con jorge jorge vega venimos aquí a entrevistarlo a su local y a conocer un poco de negocio sobre las carnitas las carnitas que preparas jorge qué estilo son son de estilo michoacán qué estilo son no de hecho la mayoría de la gente que viene a mi negocio es una pregunta muy muy común la idea la idea que se tiene en méxico es que las únicas carnitas son las michoacanas lo que es muy tradicional pero no yo vengo de un pueblito que se llama santa catarina nato el grande aquí en el estado de hidalgo donde este negocio lo traigo desde mis abuelos mi abuelo lo hacía mis tíos toda la familia este se han encargado de preparar y es un estilo muy hidalguense un estilo muy de la huasteca ok este y esas son nuestras el estilo de nuestras carnitas nos gustaría saber cuánto tiempo llevas tú en este negocio de las carnitas aquí aquí en las carnitas digo yo trabajando las carnitas tengo alrededor de desde que era niño empecé a trabajar con mis tíos después tuve un negocio familiar con mi papá pero aquí en este lugar y vendiéndome dedicándome las puras carnitas a las carnitas nada más ok bien ahora quisiera yo preguntarte en el que es lo más complicado que has tenido tú en este negocio o sea que le podrías decir yo sé que mucha gente nos va a ver con la intención de conocer lo complejo de un negocio de carnitas pero qué puedes tú decir qué es lo más complicado del negocio mira lo más complicado y yo creo que no nomás el de carnitas sino el de todos los negocios es la constancia de estar en un lugar no el horario que es muy largo muy extenso yo vivo aquí desde las seis de la mañana a más tardar y voy partiendo me después de las seis de la tarde y es todos los días no yo creo que eso es lo más complicado porque de cualquier negocio la perseverancia la constancia este estar a pesar del clima de que si hay ventas de que no hay ventas a pesar de todas las cuestiones que tienes que estar tú tienes que estar presente en tu negocio ok perfecto ahora yo yo quisiera preguntarte vaya también cómo te ha afectado a ti este tema de la pandemia yo a mí me cerraron mi local tres meses tres meses estuve cerrado no tuve ninguna actividad laboral ya que como estoy en vía pública no no tal como vía pública tengo puestos de mi fijo pero así me lo hicieron conocer este las autoridades de este estado pero en términos generales si nos pegó mucho mucho yo creo que a los que somos como yo me este comerciantes en pequeño este nos ha afectado de manera muy significativa esta cuestión de la pandemia platicaba yo hace un momento contigo y me decías que la carne que tú traes no es una carne congelada no es una carne que viene ya de bastante tiempo me decías que tienes algunos proveedores presentativamente locales de aquí del estado no así es la el proveedor principal mío de carne de cerdo que es quien me trae los puercos es es una granja en el municipio de Apan aquí mismo en el estado de Hidalgo carne totalmente registrada este tiene su su rastro ahí con la de la demarcación de TIF este y ellos me traen la carne dos de un día sí un día no vienen vienen desde allá y ese es el principal proveedor que tengo este no es carne congelada de hecho es fresca ellos matan en el día por eso la carne viene aquí hasta las cinco o seis de la tarde porque vienen abasteciendo en varios municipios hasta llegar aquí a Pachuca y es carne del día no tengo ninguna carne congelada ok perfecto ahora aparte del negocio en promedio cuánto vendes tú de carnitas cuánto es lo que lo que metes tú al caso para vender en kilos este explicaba que un día como hoy por ejemplo que este sábado este promedio de 40 kilos de carne 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 ya no sin grasas y nada de eso lo que es la pura carne cueros maciza mucho enana lengua oreja trompa que es todo lo que manejo no todo todo tengo chamorro costilla maciza falde espaldilla en general todo y todo lo de cabeza cachete oreja trompa ok perfecto algo que te preguntaba hace un momento fuera de cámara es si tienes una forma de administrar este negocio entonces no sé si nos quieres compartir qué es lo que te ha funcionado para mantener este negocio levantado como te decía yo y más en este tipo de construcción lo más importante para mí y lo he aprendido a lo largo que te comentaba yo que yo me he dedicado al comercio de hace muchos años este es no descapitalizarse yo tengo un control que donde tengo yo que mantener un stock ya sea en mercancía o en dinero pero que ese sea intocable esa es la administración que yo tengo a veces a veces sale uno tablas no como normalmente se dice a veces no hay ganancia pero jamás debes de tocar bueno a mí por eso ha seguido mi negocio hasta el día de hoy porque lo que es la cuestión de dinero este la inversión siempre debe estar ahí algo que me ha terminado con negocios porque en alguna otra ocasión si me pasó pues es eso no la descapitalización cuando ya no tienes para tener ya no tienes la inversión como tal y te digo aquí la manejo de esa manera en cuanto la refresco producto de cualquier situación tengo un mínimo de de esto te decía y ya sea en dinero o en producto ok perfecto ahora platicas hace un momento que en promedio se venden un día como hoy sábado 40 kilos de carnitas no qué tan rentables son esos 40 kilos de carnitas pensemos no hablemos tal vez de dinero si quieres manejarlo en porcentaje pero de esos 40 kilos que tú vendes de carnita la inversión que haces en verdura en refresco gas carbón etcétera cuánto te da a ti un margen de ganancia cuánto le ganas mira de hecho el margen de ganancia ahora el margen de ganancia y ahora el margen de ganancia y ahora el día de hoy por tanta competencia que hay tienes que apostar precios pero de un 30 a un 40% es lo que tienes de ganancia lo que vendes el 60 60 por ciento 70 por ciento del dinero es lo que debes de mantener de lo que hablaba yo hace rato en inversión y ese 30 a 40 por ciento es tu ganancia perfecto y así es como lo tenemos lo voy manejando ok perfecto esos consejos que nos da digo al final nos van a servir para toda la gente que ve este contenido bueno no sé si nos quieres comentar en dónde estás exactamente para que la gente pueda venir a probarlas digo en un momento vamos a vamos a ver un poco el proceso cómo se van cociendo las carnitas pero en dónde te encuentras george este qué horarios qué días estás actuar y si amigo mira yo estoy en el mulevar del minero esquina constituyentes algo muy significativo de mi lugar es que estoy exactamente enfrente a la peni al cerezo de aquí de pachuca que es el mulevar minero carretera pachuca toman y estoy aquí de lunes a sábado nada más y ya tengo a la venta a partir de las 9 de la mañana máximo ya tengo este producto para vender y empiezo a levantar bueno ofrezco servicio hasta las 5 de la tarde me decías que también hace reparto en urbo eso es importante también mira debido a la pandemia precisamente cuando me empezaron a dejar laborar me pusieron que solo tenía que vender para van a llevar que solo tendría yo que estar vendiendo mi producto para llevar y entonces complica un poco y más sobre todo que mi negocio es de tacos tú sabes que es de llegar y uno va a comer tacos porque quiere comer ahí no realmente ese es la la el éxito de este tipo de negocios no y entonces me vinieron a ofrecer ese servicio se pusieron de moda este todos esos repartos a domicilio y ahora hay infinidad estoy dado de alta en una aplicación que se llama curvo este y ahí tú haces un pedido por medio de un mensaje tiene un costo si tiene un costo pero es muy mínimo estábamos haciendo cuentas que pues te gastas más a veces en gasolina sobre todo el tiempo traslados y eso y ha funcionado muy bien la verdad es que una de las cosas por las cuales mi negocio ya ha sobrevivido es porque me metí a esa aplicación de urbo y si tengo pedidos la gente si me hace llegar pedidos por medio de esa aplicación ahí me pueden encontrar como carnitas este pues al final hablamos que es evolucionar o quebrar no así entonces parte de la evolución con esta pandemia es eh no aferrarnos nada más abrir sino también eh aventurar el negocio a través de las plataformas digitales van eh la última pregunta que te quisiera hacer Jorge en promedio cuánto es lo que necesita una persona para invertir en un negocio de carnitas y mira eh hay diferentes formas ¿no? yo te podría hablar del mío porque pues estoy aquí pero este eh a veces tiene que ser un local a veces es un permiso y eso variaría el costo de lo que yo te podría hablar por ejemplo es lo más normal que sería el caso este el quemador la pala y la carne la manteca eh algo así muy común y eso no requiere de mucha inversión mira un 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 los utensilios de de las carnitas como tal que es un caso la base el quemador un tanque de gas y eso te llevas alrededor de cinco mil pesos ok no es este no es más carne manteca y ese tipo de cosas pues te llevarás otros dos mil tres mil pesos ok este para un día de venta obvio ¿no? exacto ¿dónde estés? ¿dónde estés? ¿se lo sacas afuera de tu casa? exactamente ok está bien eh no sé si quieras enviarle un mensaje a la gente eh digo que está o que tiene ganas de emprender un negocio un mensaje que tú quieras darles mira eh yo creo que el mensaje es para todos ¿no? eh para la gente que 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 quiera trabajar que quiera emprender ahorita como tú lo nombras este que no se desanimen que eh eh la constancia eh hace de cualquier negocio exitoso eh la constancia muchas veces pensamos que es la mucha inversión o el mucho lugar o el producto pero yo creo que es todo es importante ¿no? que tengas buena calidad que tengas pues este limpieza higiene etcétera etcétera pero que no no desista nosotros tenemos hoy a a a rendirnos a la primera pero el mejor el mensaje más grande que quiero mandar en este momento es a los consumidores ¿no? que gente que que compre en productos establecidos y no porque sea yo este mi negocio ¿no? que sea de aquí donde vivo sino que nos apoyemos todos en esto gracias a la pregunta de la pandemia ¿no? apoyar a negocios pequeños como estos yo hoy de hecho yo le compro a la gente que a nuestros mira yo no compro en carnicera me hablabas hace un rato este de donde eran mis proveedores yo trato de hacerlo con gente pues pequeña ¿no? no a esas grandes empresas a esas grandes cadenas ¿no? yo quiero que la economía se se torne así este en un círculo estatal ¿no? de cierta manera local precisamente ¿no? entonces este pues ese es lo que el mensaje ¿no? a los consumidores que pues que se fijen que el dinero se quede aquí ¿no? somos muy dados a comprar en tiendas comerciales en cosas como yo que es dinero que sale del estado exactamente pues bueno yo te agradezco por la entrevista y pasaremos a probar los tacos en un rato más claro que sí muchas gracias gracias George hasta luego este es el producto ya terminado perfecto ya escurre el sabor excelente vamos a probar esta chula señores chulada padrino chulada eh 100% recomendables ya saben donde ya se la saben suscríbanse suscríbanse denle like al video nos vemos a la próxima bye bye